El promedio diario de casos y hospitalizaciones por COVID-19 continúa en descenso en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron está debilitándose a lo largo y ancho de ese país. El pasado sábado se reportaron apenas poco más de 100.000 casos confirmados, un marcado descenso respecto a los 800.850 de hace cinco semanas el 16 de enero, de acuerdo con datos de la Universidad John Hawkins. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. Las hospitalizaciones por COVID-19 bajaron de una media nacional de siete días de 146.534 el 20 de enero a 80.185 para la semana que terminó el 13 de febrero. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los expertos en salud pública expresan esperanzas en que se avecinen más descensos y que el país está pasando de una pandemia a una endemia, la cual es más consistente y predecible. Sin embargo, muchos han expresado su preocupación por el hecho de la vacunación en el país. Sigue por debajo de las expectativas, preocupaciones que exacerban por el retiro de las restricciones de COVID-19. Las autoridades de muchos estados están reduciendo las restricciones, diciendo que están dejando de tratar la pandemia de coronavirus como una crisis de salud pública para enfocarse en una política de prevención. Durante una conferencia de prensa el viernes, el gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció que el estado pasaría a lo que denominó un modelo de estado estable a partir de abril, en el que Utah cerrará los centros de pruebas masivas, informará de los recuentos de casos de COVID-19 con menos frecuencias y aconsejará a los residentes que tomen decisiones personales para controlar el riesgo de contraer el virus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.